En los últimos meses he estado probando y acostumbrándome a los gestores de ventanas tipo Mosaico o Tiling Window. Aunque voy despacio, solo he probado i3 y VSPWM. Revisando el proyecto de Fedora, vi que tienen una página llamada Fedora Spins, con varios entornos de escritorio. Aquí están KDE, XFCE, MATE, etc. Y al final de la página está el spin de Fedora con el gestor de ventanas i3. Así que en este video voy a instalar Fedora con i3 en VirtualBox. Para empezar tengo que descargar el archivo, que es una imagen en vivo. Aquí en VirtualBox tengo una máquina virtual con Fedora Silverblue, de la que hice algunos videos por si los quieres ver. Creo una nueva máquina virtual para Fedora i3. Con 2048 megas de memoria RAM. Y creo un disco duro y lo dejo de tamaño fijo. Y le asigno 20 gigas. Como siempre, hago una configuración adicional. Quito el disquete y habilito EFI. Asigno dos procesadores y la memoria de video la dejo en 128 megas. Debo seleccionar la imagen ISO de Fedora i3. Y empezamos en la versión en vivo de Fedora 34. Ok, ya estoy dentro del gestor de ventanas i3. Doy un primer enter para que se configure i3 o para que se creen los archivos de configuración de i3. Y doy un segundo enter para que la tecla WIND o la tecla con el logo de Windows sea la tecla principal. Esto es para los atajos de teclado. En los archivos de configuración se conoce como la tecla Super o la tecla MOD. Aunque muchos le dicen la tecla Windows. Y también he visto algunos radicales que mandan a fabricar una tecla con el logo de TUX. Ok, y ya estamos en el escritorio de i3. Recuerden que estoy en la versión en vivo. Y aquí no veo o no hay ningún icono para empezar la instalación. Lo que tengo que hacer es abrir la terminal de comandos o el emulador de terminal dando la combinación de teclas Super y Enter o MOD y Enter o la tecla Windows y Enter. Y aquí están las instrucciones para empezar la instalación. Entonces escribo Live Inst y Enter o Live Inst y Enter. Como estoy en i3, la ventana del instalador ocupa media pantalla. Si doy la combinación tecla Windows con la letra W, las ventanas quedan como pestañas parecido a lo que se hace en los navegadores web. Con eso, el menú de instalación queda casi a pantalla completa. A partir de aquí, la instalación de Fedora es idéntica a la instalación de Fedora Workstation. Así que dejo esta parte con música de fondo y vuelvo a explicar en unos 3 o 4 minutos. En que tenemos que reiniciar la máquina y para hacerlo en la forma correcta, debo volver a usar algunas combinaciones de teclas. ¡Gracias! 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 Ok, terminada la instalación y entonces vuelvo a la terminal de comandos. Hay un pequeño mensaje de warning, pero creo que la instalación está correcta. Y para salir de I3, doy Windows Shift E. Aunque esto no apaga la máquina virtual, sino que me devuelve al gestor de inicio. Creo que el gestor de inicio es la IDM. Y en la parte superior derecha está el menú para reiniciar o para apagar la máquina. Antes de reiniciar mi máquina virtual, para verificar cómo quedó la instalación, tengo que quitar la imagen ISO, la imagen ISO de instalación de Fedora. Ok, ya estoy en la recién instalada Fedora 34 con el gestor de ventanas I3. De nuevo tengo que dar dos veces Enter para que se vuelva a configurar I3. Lo que hice antes solo aplicaba para la versión en vivo. Actualizo el sistema dando sudo dnf upgrade. Y como siempre instalo NeoFetch para ver el resumen de mi sistema. Y como siempre instalo NeoFetch para ver el resumen de mi sistema. Para conocer la configuración de I3 y también para adaptarlo a nuestro gusto, tenemos que ver el archivo de configuración de I3. Que es un archivo config que está dentro de la carpeta .config .config .i3. Por ejemplo, aquí ya están configurados algunos atajos de teclado para manejar o ajustar el volumen. Y también están los atajos de teclado estándar de I3 que se pueden ver en su página oficial. Recuerden que Mod es la tecla con el logo de Windows que se configuró al comienzo con los dos Enter. Los espacios de trabajo del 1 al 10. La combinación de teclas para ajustar el tamaño de las ventanas. Y la barra inferior que se controla con I3 status y con I3 bar. Y eso es todo por este video. Sigo probando y aprendiendo sobre I3. Al igual que tengo que tener un lado tan menos. Vamos a ver. Y vamos a ver. Gracias.